Noches eternas de llanto, un pueblo asustado por años Las noches me hicieron de acero, limpiando con fuego serpiente ¡Viva, dos vivas, las quemaré! Me visto la escoria viva, matando a los inocentes Descoliando a los inocentes, la escoria debe morir ¡Viva, dos vivas, las quemaré! ¡Viva, dos vivas, las quemaré! ¡Viva, dos vivas, las quemaré! Solo no soy suficiente, hermanos vengan conmigo La ley es una masofia, la verdad es al cañir Tu vida se olvida, la sema de tortura La vida es inmortal, termina Oficial, de voyage, mon final, mon final